Este hombre invierte todos sus ahorros en una empresa que muchos consideran basura, pero de la noche a la mañana se convierte en millonario. Lo mejor de todo es que está basado en una historia verdadera. Kit Gilmore, también conocido como Gatito Rugiente, trabaja como analista financiero y en sus tiempos libres es un youtuber aficionado. Su patrimonio neto estimado es de 97 mil dólares, de los cuales ha invertido 53 mil en acciones de GameStop, una tienda física de videojuegos. Su amigo Brixie, quien trabaja en Wall Street, no cree que sea una buena idea invertir en acciones de un centavo. A pesar de no poseer casa y tener una niña de un año, Kit tiene plena confianza en sus inversiones. Incluso su esposa Caroline piensa que sabe más sobre esa empresa que sobre ella misma. Ambos son conscientes de que no pueden permitirse pasar por alto nada, ya que están en juego todos sus ahorros. En Reddit existe un foro llamado Wall Street Bets, donde inversores individuales comparten ideas, estrategias y opiniones sobre acciones. Kit es uno de estos miembros. En el sótano es donde suele mantener informadas a las personas sobre su metodología de inversión. Con una camisa de gatos y una cinta en la cabeza comienza su transmisión en vivo. Normalmente explica por qué cree que las acciones de GameStop son interesantes. Kit es consciente de que estas acciones son polarizantes porque provocan fuertes debates y opiniones opuestas entre las personas. Algunos inversores, llamados fondos de cobertura, han realizado apuestas en contra de GameStop mediante una estrategia conocida como venta en corto. Básicamente apostaron a que el precio de las acciones de GameStop caería, asumiendo que la mayoría de las personas descargan videojuegos en línea en lugar de ir a una tienda física. Kit argumenta que el 25% de los jugadores todavía compran discos nuevos en GameStop, y el 40% opta por juegos usados en dicha tienda. En Pittsburgh, Pensilvania, Jenny, cuyo patrimonio neto estimado es de menos 45 mil dólares y trabaja como enfermera en un hospital, es una de las espectadoras de Kit. Aunque su compañero no cree que un hombre con gatos en la camisa pueda darle consejos sobre inversiones, ella ha aprendido bastante viendo sus videos. En Detroit, Michigan, otro chico llamado Marcos García, cuyo patrimonio neto estimado es de 136 dólares, trabaja como asesor de ventas en una tienda de GameStop y también suele ver videos de gatito rugiente. Las noticias sobre dicha tienda han alcanzado incluso a las universidades, específicamente la Universidad de Texas, donde se encuentran Harmony y Riri, con patrimonios estimados de menos 186 mil dólares y 145 mil dólares respectivamente. Aunque no saben que su patrimonio está a punto de cambiar drásticamente. El año 2020 resultó ser muy difícil para muchas personas que perdieron a sus seres queridos, incluida la hermana de Kit, aunque él no habla mucho al respecto. En sus transmisiones, Kit aclara que no proporciona consejos de inversión personales ni recomendaciones de acciones. A pesar de esto, su argumento ha contribuido a traer una avalancha de efectivo minorista a GameStop, elevando el precio por acción a niveles inesperados. La situación lleva a la universitaria Riri a considerar la venta, pero Harmony comparte una historia personal. Su padre trabajó en una tienda desde empacador hasta director general. Cuando llegó a un fondo de Wall Street y compró la tienda, absorbió todo el dinero posible antes de declararla en quiebra. Esto resultó en la pérdida de la pensión de su padre, quien tuvo que trabajar en otro lugar hasta su fallecimiento. Harmony compara esta situación con la que intentan hacer con GameStop, lo que motiva a ambas a no vender y, en cambio, a invertir más en la empresa. Cientos de miles de personas descargaron aplicaciones de inversión como Robinhood para unirse a la acción. Los directores de Robinhood son Bayou y Vlad, con un patrimonio neto estimado de un billón de dólares. Los usuarios recurren a su aplicación porque es gratuita. Han creado el comercio sin comisiones para facilitar la participación de cualquier persona en el juego, incluso sin necesidad de una cuenta bancaria. Actualmente cuentan con alrededor de 20 millones de usuarios, pero ¿cómo ganan dinero si no cobran comisiones por las operaciones? Cuando los usuarios compran o venden acciones en la aplicación, Robinhood envía las órdenes a los creadores del mercado, quienes procesan las transacciones y reciben un pequeño descuento por cada operación. Coincidentemente, el creador del mercado con el que trabajan es Citadel, cuya firma pertenece a Ken Griffin, un gestor de fondos de cobertura. Debido a la pandemia del año 20, varias personas cerraron, excepto GameStop, cuyos ingresos están por los suelos. Sin embargo, las acciones han sido volátiles y con el tiempo han ido subiendo. A finales del año anterior, los fondos de cobertura comenzaron a vender las acciones de la tienda que tenían en stock. Habían apostado en contra de ella y necesitaban que el precio bajara para que sus inversiones tuvieran éxito. Ahora, desafortunadamente para los fondos de cobertura, los pequeños inversores han empezado a comprar las acciones, liderados por la página de Reddit Wall Street Bets. Estos decidieron castigar a los grandes de Wall Street y lanzaron una oleada de compras coordinadas. Como consecuencia, las acciones de GameStop se vuelven una locura, experimentando un aumento del 90% en solo un día. Kit gana 11 millones en acciones, mientras que Jenny gana 58 mil. Las universitarias también se encuentran en un dilema, ya que por un lado tienen una deuda estudiantil de 100 mil dólares. Sin embargo, Harmony solo estaría convencida de vender si Gatito Rugiente lo hace. Desde el nacimiento del mercado de piedras, dos clases de personas se han enfrentado entre sí, leones y llenas. Estos leones, los fondos de cobertura de Wall Street, lo tienen todo. Billones de dólares, nacieron con cucharas de plata en la boca, tienen enormes cuentas bancarias, comen filetes de grado A medio crudo, frecuentan los mejores clubes y tienen las mejores fiestas en yates. Cuando alguien les pregunta cómo tienen tanto dinero, responden, dinero tonto, nena, dinero tonto. Puede que seamos las llenas, pero si reúnes un número suficiente, podrías destruir a un león. Aquí es donde entra en juego Gabe Plotkin, fundador del fondo de cobertura Melvin Capital, cuyo patrimonio neto estimado es de 400 millones de dólares. Gabe hizo una venta en corto de 600 mil acciones de GameStop. Está tranquila y cómodamente en su mansión hasta que las noticias empiezan a llegar. Sin embargo, tiene fe en que en unos días los accionistas decidirán que el precio de las acciones ha subido lo suficiente y se retirarán. El resto lo seguirá y todo se vendrá abajo. No podría estar más equivocado. Pronto las acciones ganan un 103%. No se ha visto nada igual y en las noticias lo empiezan a llamar el último estrangulamiento de cortos. Básicamente es cuando un grupo de traders fuerza el alza de un activo para obligar a los que vendieron en corto a tener que comprar. Las acciones de GameStop llegan a subir un 581%. Kit llega a generar 4 millones el día anterior y 5 millones ese mismo día. Él y su esposa se vuelven increíblemente ricos. Por otra parte, Gabe en su fondo de cobertura que había apostado en corto en esta empresa, pierde un billón de dólares el día anterior y otro billón de dólares ese día. Pronto se empieza a rumorear que este fondo de cobertura está en bancarrota. Pero para evitarlo, Gabe se pone en contacto con Steve Cohen, director general del fondo de cobertura Point72, cuyo patrimonio estimado es de 12 billones de dólares. Además, también se comunica con Ken Griffin, fundador y director general del fondo de cobertura Citadel, cuyo patrimonio neto estimado es de 16 billones de dólares. Juntos le dan 3 billones a Melvin Capital para intentar un rescate. A escuchar esto desconcierta a Jenny, a quien su esposo dejó sola con dos niños pequeños, una hipoteca y un auto que no funciona. Sin embargo, nadie trató de rescatarla. Aún así, está decidida a mantenerse hasta que Gatito Rugiente lo haga, y prefiere seguir acumulando deudas en tarjetas de crédito antes que vender sus acciones. Marcos tiene 175 mil dólares en acciones y cuando sus padres se enteran, al igual que todos, le recomiendan vender. Las noticias de GameStop se vuelven tan virales que incluso llaman la atención de la Casa Blanca. Lo presentan como los pobres contra los ricos y quienes en ese momento ganan son los pobres. Se recomiendan unos a otros que lo que deben hacer es aguantar, así como lo hace Gatito Rugiente quien ahora tiene 47 millones en acciones. Sin embargo, una mañana se despiertan y se topan con que Wall Street Pets ha sido cerrado debido a contenido discriminatorio y de odio. Pero la verdadera intención es evitar que la gente hable entre sí. Además, no podrán ver el balance de Gatito Rugiente que también empieza a tener problemas. Le llega una llamada de su trabajo donde se le pide que renuncie o de lo contrario será despedido. Las universitarias piensan que nadie aguantará si no pueden ver lo que los demás están haciendo, por lo que deciden vender sus acciones a 150 mil dólares. Por la noche les cuesta conciliar el sueño y arrepentidas, deciden que a la mañana siguiente volverán a comprar sus acciones. Sin embargo, al despertar se dan cuenta de que la aplicación Robinhood ha cortado la opción de compra. Resulta que le solicitan un depósito de 3 billones para compensar todas las operaciones que entren a la aplicación, pero la empresa no cuenta con esa cantidad. Por ello, Vlad llega a un acuerdo con ellos donde aceptarán un depósito de 700 millones si cierran las compras. Sin nadie comprando las acciones, estas van a la baja, pasando de 486 dólares a 140. Pronto, las críticas se centran en Robinhood por abandonar a sus seguidores y ayudar a aquellos que habían ido en corto. Después de bloquear el comercio, Robinhood se enfrenta a demandas donde se le acusa de manipular el mercado. Las cosas se salen fuera de control con periodistas acosando a Kit fuera de su casa, quien perdió 15 millones ese día y otros 15 el día anterior. Además, recibe una citación del Congreso. Jenny, que tenía medio millón en acciones la semana pasada y podría haber cobrado para pagar su hipoteca, ponerle brackets a su hijo y comprarse un auto nuevo, decidió no hacerlo y ahora se arrepiente. La audiencia se llevó a cabo el 18 de febrero de 2021, donde se planea examinar la reciente volatilidad del mercado. Se ha demostrado el enorme poder potencial de las redes sociales en los mercados. Por eso, reúnen no solo a Kit, sino a todos los testigos relacionados con este hecho. Griffin menciona que habla rutinariamente con Robinhood, pero que no tuvieron ningún papel en la decisión de la aplicación para evitar que la gente comprara acciones en GameStop. Gabe no se da cuenta de que tiene silenciado el micrófono, por lo que nadie escucha lo que dice. Vlad trata de eludir las preguntas que se le hacen hasta que llega el turno de Kit. Su familia no es rica. Su padre era un camionero y su madre una enfermera titulada. Él fue uno de tres hijos y el primero de su familia en obtener un título universitario. De 2010 a 2017 hubo periodos significativos en los que estuvo desempleado. Entonces se interesó por el mercado de valores y, aunque tenía muy poco dinero, utilizó su tiempo para educarse y aprender más sobre inversiones. Él cree que es alarmante lo poco que se sabe sobre el funcionamiento interno del mercado. La idea del mercado de valores es que debe ser como una especie de campo de juego justo, donde si eres inteligente, tal vez con un poco de suerte podrías hacer tu fortuna. Pero si alguna vez fue así, desde luego ya no lo es. Las grandes empresas tienen una gran ventaja en términos de tecnología e información y pura riqueza. Y ya no hay esperanzas para el individuo pequeño, aunque quizá ahora sí las haya. Termina su discurso diciendo que le gustan las acciones y no planea vender pronto. Al día siguiente de la audiencia en el Congreso, Keith Hill publicó que seguía siendo tan entusiasta como siempre con GameStop, duplicando su participación hasta 100.000 acciones. En una semana, las acciones de la tienda se triplicaron con creces. Marcos pasó de tener $135 dólares a $181 mil. En 2022, tras perder billones, Melvin Capital de Gay Plotkin cerró sus puertas para siempre. Robin Hood se hizo pública el 29 de julio de 2021. Fue el peor debut de la historia y dos años después se cotizaba a un 90% por debajo de su máximo histórico. Vlad y Bayun ya no son billonarios. Seis meses después del testimonio de Ken Griffin, se hicieron públicos unos mensajes de texto en una demanda contra Robin Hood y cita del que mostraban a ejecutivos de las dos empresas ensarzadas en múltiples discusiones. El tribunal desestimó posteriormente la demanda. Un mes después se concluyó su investigación y no se presentaron cargos. La última publicación de Keith fue el 16 de abril de 2021, con un patrimonio de $34 millones, y desde entonces se retiró de la vida pública. Pero el movimiento que comenzó es solo el comienzo debido al repunte de GameStop. El 85% de los fondos de cobertura rastrean hoy en día la internet para ver dónde invierten los traders minoristas, temiendo otro estrangulamiento de cortos. Los fondos han reducido drásticamente sus posiciones en corto. Wall Street ya no podrá volver a ignorar el así llamado dinero tonto nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!